El alcalde y el consejo municipal están preocupados de que el fondo esté ya pronto en las arcas de cada una de las juntas de vecinos para que puedan los distintos vecinos a través de su directiva poder trabajar en todo lo que es juntas de vecinos, equipamiento, mejoramiento a las distintas áreas urbanas en su jurisprudencia respectiva. Por tanto, nosotros tenemos que en este momento difundir toda la información respectiva para que los vecinos se acerquen a la área y tengan los plazos adecuados para poder trabajar sus proyectos, presentar sus ideas y que obviamente éstas sean admisibles y no tengan ningún inconveniente. Luis Orillena lo manifestó recientemente, ellos tienen que tener su personalidad jurídica al día, por tanto están a tiempo aún de poder resolver a través de organizaciones comunitarias, con las señoras Grani, don Waldo Pereira, para que puedan ellos obtener estos recursos y no tener inconvenientes en su postulación. Estamos destacando este gran esfuerzo que está haciendo el municipio de Constitución en aprobar el FONDEVE 2013, que es el Fondo de Desarrollo Vecinal, un fondo que va a directo beneficio en las organizaciones territoriales, principalmente juntas de vecinos en esta primera etapa, que tiene un monto de 2 millones de pesos aprobados, donde cada junta de vecinos va a poder optar a presentar un formulario de postulación con las necesidades que detecte y de acuerdo a una reunión de asamblea en cada junta de vecinos, de acuerdo a lo que levante de esa reunión, va a ser un petitorio en qué va a invertir estos 2 millones de pesos y los cuales van a ser entregados en octubre para que puedan ejecutar todo octubre, todo noviembre y así nos dé el tiempo necesario para que puedan rendir correctamente durante este año, que es la idea, el 31 de diciembre. Nosotros queremos, comunidad de proyectos sociales, orientar a las juntas de vecinos que la primera inversión se analice siempre lo que más hemos detectado nosotros en las visitas a las juntas de vecinos, visitas a terreno, en el mejoramiento de techumbres de las diversas sedes sociales, en mejoramiento de la infraestructura propia, del piso de cada junta de vecinos, de sus ventanales. Una segunda modalidad de inversión que queremos orientar es que compren el equipamiento siempre necesario, ya sea en línea blanca, línea electrónica, en muebles siempre necesarios para que los vecinos estén cómodos y puedan realizar sus reuniones de la mejor forma. Luego nos vamos a encontrar también con juntas de vecinos que no tienen sede propia, por lo tanto ellos tampoco podrían comprar equipamiento, pero sí ellos pueden optar a comprar máquinas de ejercicio, tener un beneficio enfocado a la comunidad de otra manera, intervenir los espacios públicos de su sector, siempre en beneficio de los habitantes, a lo mejor algún tipo de basureros que ellos quieran implementar en su sector, algunas capacitaciones, etc.